Si te has inscrito a la convocatoria pública de institucionalización de cargos directivos del sistema educativo plurinacional, tendrás que realizar el trámite para los requisitos indispensables. El primer trámite que tienes que realizar es, ante el REJAB, para poder sacar un informe de antecedentes penales, el costo de este trámite o certificado es de 50 bolivianos. Los exitos son dos fotocopias de carnet más la fotocopia de la carátula de la convocatoria pública a los cargos de institucionalización. La entrega de este documento es inmediato. El trámite se realiza en el Tribunal Departamental de la Paz o de los Departamentos. En el mismo lugar, en el mismo lugar donde vas a realizar tu trámite del REJAB, vas a poder realizar también el trámite de SIPASE, el Registro de Antecedentes de Violencia en Razón de Género. El costo de este trámite es de 35 bolivianos. De igual manera, tienes que presentar dos fotocopias de tu carnet de identidad y una fotocopia de la convocatoria de la institucionalización. El trámite también es inmediato, pero tienes que llevar tus 85 bolivianos para que no estés corteando para conseguir monedas sueltas. Una vez hecha esos dos primeros trámites en el mismo lugar, te vas a la dirección departamental para poder realizar el trámite para tu certificación de no contar con antecedentes de proceso administrativo, disciplinario, coactivo ni penal. Para ello, tienes que elaborar dos cartas. Una carta de solicitud de certificación de no contar con procesos administrativos o legales pendientes y otra carta de no contar con imputación en los casos de acoso y violencia sexual contra estudiantes. A estas dos cartas adjuntas el duplicado de tu RDA original impreso con tu firma, una fotocopia de tu carnet de identidad y una fotocopia de la carátula de la convocatoria a los procesos administrativos. El trámite es gratuito, solo que tienes que tener una copia para tu recepción. Luego del trámite de la dirección departamental, haces tu trámite en la Federación de Maestros, ya sea urbanos o rurales, con una carta adjuntando los documentos necesarios. El trámite también es gratuito y te extenderán la siguiente certificación. Por último, realizarás el trámite de solvencia fiscal para que te extiendan el certificado de información sobre solvencia con el fisco. Este trámite tiene un costo de 200 bolivianos y de igual manera requieres tu fotocopia de carnet de identidad y la fotocopia de la carátula de la convocatoria a los cargos jerárquicos o directivos. Debajo de este vídeo te voy a dejar un link para que tú puedas descargar en formato Word las cartas que necesitas para que tú puedas hacer tus trámites en las diferentes instancias.